El 13 de abril de 2022 se convertirá en una fecha triste para la historia de nuestro fútbol colombiano, ya que Freddy Eusebio Rincón Valencia, como bien dice el community manager de las redes sociales del club Fortaleza, fue al cielo y al ver el pórtico enorme, le sale a chicar San Pedro y entre las piernas. En este canal ha sido una tradición honrar a las leyendas de nuestro fútbol. Desafortunadamente con Freddy se nos fue un poco el tiempo, pero esto no quiere decir que no les podamos contar a todos los grandes logros que tuvo el coloso de Buenaventura en su carrera deportiva. Para que aquellos jóvenes como yo que tal vez no tuvimos el placer de verlos jugar, o a los mayores que tuvieron el gusto de hacerlo, comprendan la magnitud de su carrera y honremos un poco su memoria, porque no se muere el que se va, se muere el que se olvida, y la huella de Rincón en el balompié tricolor y los corazones de los colombianos no se borrará. Rincón nació un 14 de agosto de 1966 en Buenaventura, Valle del Cauca. Debido a su imponente físico se le fue dado el nombre del coloso. Tuvo sus inicios con la pelota en el equipo de su ciudad, Atlético Buenaventura. Gracias a su talento fue descubierto por Independiente Santa Fe, club donde empezaría el despegue de su carrera. Sobre todo al mando de una persona muy importante, Jorge Luis Pinto. Con los cardenales ganó una Copa Colombia. Sus muy buenas actuaciones llamaron la atención del equipo del momento. El América de Cali que era dirigido por el médico Gabriel Ochoa Uribe. En los escarlatas conquistó dos títulos nacionales y tuvo buenas participaciones en la Copa Libertadores de América, las cuales le sirvieron para llegar al club Palmeiras. En el equipo brasileño logró otros dos títulos nacionales y se convirtió en el primer futbolista colombiano en marcar un gol en Brasil. Estos logros le sirvieron para dar el paso al Napoli de Italia, donde solo jugaría una temporada. Más exactamente la temporada 1994-1995. Pero solo le bastaron pocos partidos para despertar el interés de Jorge Valdano y así el interés del equipo más grande de toda la historia, el Real Madrid. Club que hizo oficial su fichaje e hizo realidad lo que muchos pensábamos imposible en ese momento. Que un colombiano vistiera la casaca blanca. Sí, la camiseta más importante en el mundo del fútbol. En su paso por los merengues se convirtió en el primer colombiano en jugar una Champions League y esto le abrió el paso para que más compatriotas se convencieran de que era posible llegar a las grandes ligas. No vamos a mentir que el paso de rincón por los blancos no fue el esperado. Esto hizo que luego de una temporada volviera a Brasil. Más exactamente al Corinthians, equipo donde se transformó en toda una leyenda, ganando el primer mundial de clubes del equipo brasileño siendo figura, estandarte y capitán. Siendo años después inducido al salón de la fama de dicho club. Luego tuvo pasos por Santos, Cruzeiros y en el 2004 decide retirarse en el club que lo vio convertirse en leyenda, Corinthians. Pero ojo, no nos adelantemos tanto a la historia, ya que su paso por la selección Colombia fue otro de los grandes logros de Freddy Eusebio, donde fue gran parte de aquella tricolor de Maturana, la cual nos hizo vibrar como país en muchas ocasiones, como en aquel mundial de Italia 1990, con el famoso gol ante Alemania, el cual nos daría un empate y clasificación por primera vez en nuestra historia a segunda fase de 1. Además de también marcar en el famoso 5 a 0 en el monumental ante la selección argentina, disputar otros dos mundiales con la tricolor, Estados Unidos 1994 y Francia 1998, y también disputar tres copas américas, siendo dos veces en ellas tercer lugar. Tuve intentos como director técnico y asistente en Brasil y Colombia, siendo el último como la mano derecha de Jorge Luis Pinto en Millonarios en el año 2019. En sus últimos meses se desempeñaba como panelista en diferentes espacios deportivos. Desafortunadamente en la madrugada del 11 de abril de 2022 sufrió un accidente en una camioneta en la ciudad de Cali, accidente que lo tuvo luchando por su vida dos días, hasta que el 13 de abril a las 11 de la noche en la clínica de Imbanaco, el médico Laureano Quintero era el encargado de dar el sexto y último reporte médico de Rincón. Pese a todos los esfuerzos de nuestros equipos de trabajo, Eusebio Rincón Valencia ha fallecido. Queremos expresar nuestros sinceros sentimientos de condolencia a sus familiares, a sus amigos, a sus allegados y a sus seguidores de todo el planeta. Y sí, Freddy había perdido su último partido, el partido de la vida, pero lo hacía con las botas puestas. El coloso dejaba este mundo. Nadie dice que fue un ser perfecto, como todos tuvo sus controversias, pero los que lo conocieron hablan de una gran persona y caballero, y esto se ve reflejado en el llanto de un país. Además, también en el llanto del mundo del fútbol en general. Por eso, desde el canal de Juan Pablo Sports, queremos decir gracias por todo y descansa en paz, Freddy Rincón.